Siempre me preguntan cómo es estudiar en significados. Algunos días son de alta tensión. Afortunadamente, somos pacientes. Lo que hacemos no se lo lleva el viento. Porque tenemos nuestro cable a tierra. Piensan que somos solo negocios. Pero tenemos un arco iris de oportunidades. Estamos bien conectados. Tenemos chispa. Siempre causamos una buena impresión. Somos únicos en nuestra uniformidad. El uniforme no nos define. Pero nos puede refinar. El uniforme no cambia quienes somos. Pero nos ayuda a saber en quién nos convertiremos.